... ... ...se va a realizar en la ciudad universitaria un espectáculo llamado Astilla de Tierra en homenaje dice a Eduardo Falú bueno, recorriendo gran parte de sus composiciones así que bueno, encantados de saludarlo desde aquí y también celebrando este este homenaje, ¿no? Pero Lidia, eso es demasiado yo no yo ni merezco todas esas cosas ni homenaje ni nada porque son muy generosos, ya está el homenaje de la gente que que hace las cosas nuestras que, en fin que sigue un poco el todo lo que hice yo, ¿no? Ustedes son muy gentiles en hacer todo eso Y usted, Eduardo ¿cómo siente entonces todo esto que ha dejado para la música popular en general de nuestro país? Nosotros, bueno, lo recibimos de esa forma y queriendo homenajearlo o agradecerle, ¿no? Claro, claro ¿cómo ¿cómo siente usted? Yo lo siento con la gran satisfacción y emoción pero yo no espero que homenaje y cosas así porque yo creo que cumple con un destino de realizar algunas cosas buenas y el tiempo, la posteridad irá diciendo que en fin, si es que queda algo de lo que uno ha hecho, ¿no? Pero, ¿cómo te puedo decir? No tengo la tengo el agradecimiento de esto pero no es este no es necesario que me estén homenajeando por esto, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es la forma, bueno, que que los músicos y la gente el pueblo, en definitiva también tiene para para expresar el agradecimiento de lo que usted ha dejado y sigue dejando dentro de la música, ¿no? Bueno, Lidia si ustedes creen que es así yo con mucho gusto le acepto todo esto y y tómelos así como una como una cuestión en fin, una recordación, ¿no es cierto? De lo que yo hice de la obra que sea un homenaje ¿Cómo siente usted, Eduardo su obra? Y, este pienso que hice alguna cosa otra buena otras regulares otras malas hay de todo allí, ¿no? Como la vida misma Como la vida misma y además que siempre estoy en una búsqueda yo, ¿no? Este estoy en una búsqueda del conocimiento dentro de la música, ¿no? Porque no todo está dicho ya, ¿no? En la música y en la creación en la creación hay un poco de de Dios y un poco de uno también, ¿no? Bastante de uno también, ¿no? Son cosas que son dictadas parece, ¿no? Y por eso, este hay que agradecer al destino yo agradezco al destino a la gente a todos los que como ustedes están haciendo estas cosas yo les agradezco muchísimo Dentro, Eduardo Dentro de esa investigación que usted sigue haciendo de este ahondar en la música ¿Qué falta por decir, por ejemplo? ¿Qué falta por decir? A través de la música, ¿no? Y de lo que usted compone Y yo creo que algo está dicho ya en las composiciones ¿no? Algo está dicho con referente al destino del hombre con referente a la justicia a la libertad sobre todo todas esas cosas, ¿no? Al hombre frente a a su trabajo al hombre dentro del paisaje al hombre frente a la vida frente a la muerte todas esas cosas están dichas en las canciones de una forma u otra pero seguimos con este camino hay mucho para decir lo que está aconteciendo en el mundo ahora están destruyendo el planeta hay muchas cosas para decir por eso digo que lo que hice yo son cosas este pequeñas al lado de lo que se debiera hacer a mí me llamó la música por ser música que me despertó una gran vocación al escuchar una guitarra y de ahí comenzó mi camino tocó una fibra muy sensible en mí seguramente yo había escuchado otro instrumento pero la guitarra me cautivó y bueno ahí comencé mi inquietud por la guitarra que no se frenó hasta ahora y de ahí vino luego la canción la canción con poetas y con gente que te queda del mismo pensar que yo y bueno hicimos todo lo que pudimos escuchamos canciones de amor de olvido de ausencia de separaciones canciones sobre los los trabajadores sobre la zafra sobre los mineros sobre los labradores sobre todo de otro tipo también que hablan un poco del mundo ¿no? y de América sobre todo donde se habla del hambre de la injusticia de la libertad y todo eso es decir que uno ha cantado todo todo lo que pudo hacer en determinado momento pero no podemos seguir haciendo siempre lo mismo eso tiene que estar matizado con otras cosas también que son de la vida el amor es la cosa fundamental de la vida ¿no? el amor que mueve el sol y las estrellas que van desapareciendo cada vez más entre los hombres ¿no? ahí en el bailecito que tengo dedicado a Favaloro dice como dice la copla caramba que lástima que contigo este dice piensa piensa René Favaloro un país que nunca fue así termina el escribillo y es una verdad este país nunca fue al final ¿no? por algún periodo de la historia desde el 1900 hubieron algunas etapas así de bonanza pero luego es todo lo mismo yo quiero agradecerle mucho este ratito en el que estamos charlando me gustaría muchísimo poderlo hacer mano a mano pero bueno los tiempos y la distancia a veces hace que esto ocurra y más allá de por ahí coincidir con usted de este país en que nunca fue también es cierto que este país no es el mismo a partir de hombres y mujeres como usted como Dávalos como el Cuchi como Castilla como tantos otros que han dado su aporte esencial no solo a la belleza y a la música y a la poesía sino también a una forma de pensar distinta y a una forma de pensar enriquecedora y liberadora también tiene razón niña tiene razón usted ojalá este lo que uno lo que uno lo dice poéticamente lo reciban los los políticos y todo lo que gobiernan ser receptores de todas estas cosas pero parece que no les hace mella esa cosa ¿no? siguen siguen en sus cuarenta y no hay nada que hacer ¿no? hay interés más poderosos que eso que al ser el bien a la gente al público y a los necesitados ¿no? perdóname que yo me salga del tema usted quiere hablar de arte y yo desvié la conversación a la política no señor esto es arte también en el vivir de nuestro país claro que es arte esto sí claro no puede estar divorciado esto yo le envío un abrazo grande desde Radio Universidad de Córdoba y le agradezco nuevamente y bueno sé que no no podía llegarse en estos días para para compartir este este espectáculo pero este sabemos que va a estar a través de eso débelé mi saludo a todos los que estén ahí a los que actúan mi afectuoso saludo por por interpretar y por hacer cosas que que le lleguen a la gente ¿no? cómo no y especialmente si hacen cosas nuestras cómo no Eduardo cómo no muchas gracias un abrazo nuevamente y será hasta pronto mucho gusto le mando un beso igualmente maestro gracias hasta pronto que le mando un beso Gracias por ver el video